Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo, para este día, cuarto domingo de Cuaresma, 27 de marzo, escuchamos el Evangelio del Día, tomado de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este cuarto domingo de cuaresma nos presenta la más bella parábola proclamada por Jesús sobre el verdadero rostro del Padre. La parábola no va dirigida a los pecadores, sino a los que se sienten justos, merecedores ante Dios de una recompensa y que tienen una imagen de Dios y su justicia totalmente equivocada. Muchos de nosotros hemos heredado la concepción de un rostro de Dios, de su mirada sobre nosotros, de su justicia, también equivocados. Si te portas bien, Dios te ama. Si te portas mal y pides perdón, Dios te volverá a aceptar en su presencia. Pórtate bien porque Dios te está mirando. Si no te arrepientes de tus pecados, Dios no te perdonará y te castigará. El centro de esta parábola, por más que nos identifiquemos con él, no es el hijo que se va, sino el padre que, con todo el amor de que es capaz, recibe, corre al encuentro de quien incluso le ha dicho que no le importa si él vive o muere, que lo único que le importa son sus bienes. El hijo ni siquiera regresa porque se haya arrepentido de haber maltratado a su padre, de haberlo herido y ofendido. La parábola, con gran maestría y sencillez, nos muestra que el padre ama a su hijo con todo su corazón y no tiene que buscar hacerse siervo suyo para que lo ame y lo nutra. Es un padre completamente loco, perdido de amor por su hijo. El otro hijo ha escogido vivir como siervo. Tampoco se ha dado cuenta del loco amor que el padre siente por él. ¿No será que muchos se alejan de Dios porque no conocen este rostro verdadero de Dios? ¿Será siempre por culpa suya o un poco también porque nosotros, cristianos, no hemos dado testimonio de la completa gratuidad del amor de Dios por todos nosotros y en el fondo siempre nos sentimos justos y merecedores de su amor y sus gracias? ¿Por qué nosotros sí lo amamos, sí lo seguimos, sí lo servimos, sí lo merecemos? Proclamar el amor completamente gratuito de Dios no es fácil. Nos pide renunciar a nuestros méritos y comenzar a ofrecer perdón a quien ha hecho daño, robado, defraudado, maltratado, ofendido o incluso aniquilado la alegría de otros. Dios nos pide abandonar nuestra imagen de Dios que nos hace sentir seguros para abismarnos y aferrarnos a su misericordia, que significa confiar ciegamente, sin ninguna otra seguridad. Pero cuando lo hagamos, experimentaremos una alegría jamás experimentada, a la que no renunciaremos jamás, ni por todo el oro del mundo, ni por ningún placer que nos venga ofrecido. Paz y bien, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!